Manos de café y nada Llega el consentido del pueblo Chuy Lizárraga Viestias, falta huevos Palenque de Tecomán, Colima, dos mil veinte Domingo dos de febrero Presenta Gran Sierra de Lujo con Chuy Lizárraga Te quiero hacer el amor Pero cierta la cortina Este Mazatlán, Sinaloa Chuy Lizárraga y su banda Pierna Sinaloense Y quién tiene Además los señores de la música norteña Los cadetes de Linares Estos serán Cadetes de Linares En las cumbres de Humberto No faltes Domingo dos de febrero Palenque de Tecomán, Colima Boletos disponibles en Zapatria, Guadalajara Zapatria, Patria Mariscos Miguel Y en tickets FM punto com Innumerados hamburguesas Luis Tienes que estar ahí Para vivirlo